El Madrid, fijaos en la imagen, porque esto es un nuevo récord mundial de peinetes. Increíble, toda la grada se puso de acuerdo en ese fondo. Increíble. En un mismo gesto. Bueno, pues mientras se haga esto y no se tiren cosas, casi mejor. Lo ideal es que no pase nada, pero vamos, que casi prefiero esto a que se tire cualquier cosa. Hombre, sin ninguna duda. No es un gesto agradable, pero desde luego es un daño moral, digamos. No, es un daño físico el que provoca...